11 de la mañana, 50 minutos. Hola, ¿cómo están amigos y seguidores de TVCúcuta.com? Quien les habla, Kevin Orozco, una vez más, como siempre, de la mano con la comunidad. Me encuentro en vivo y en directo desde la avenida del río de la ciudad de Cúcuta, para que ustedes vean también los operativos por parte de la Policía Nacional, la Policía Metropolitana de Cúcuta, donde también vemos algunos agentes de la Policía de Tránsito. Entonces, estamos a las afueras del conjunto cerrado Vegas del Río, en donde también los diferentes puestos de control eran muy necesarios por parte de las autoridades. Muchos cucuteños mencionaban que también, que así como se han realizado los puestos de control por parte de la Policía de Tránsito y Transporte de la ciudad de Cúcuta, pues que también se intensificaran estos puestos de control por parte de la Policía Nacional, pero para también tener en cuenta a aquellos ciudadanos que van transitando sobre estos lugares, para también tener la información si tiene de pronto alguna denuncia, también si tiene de pronto antecedentes. Esto es algo muy necesario. Las requisas también es algo en donde los cucuteños pedían a gritos estas intervenciones por parte de las autoridades. Lo que ustedes están viendo son más de 12 uniformados de la Policía Nacional, también parando los vehículos particulares, a los carros, a los taxis, también gran parte de los ciudadanos, de las personas, de los vehículos que transitan a esta hora, pues también para tener los diferentes controles y también es algo muy, muy necesario en donde la delincuencia en la ciudad de Cúcuta se ha disparado en las últimas semanas. Puestos de control necesarios, urgentes, en donde los ciudadanos pedían a gritos este tipo de intervención. Estamos en la avenida del Río de la ciudad de Cúcuta, muy cerca del conjunto cerrado Vegas del Río, para que ustedes también sepan cuáles son los diferentes operativos y las noticias más importantes de la ciudad fronteriza. Lunes 31 de agosto de este año 2020, como siempre una vez más, TV Cúcuta con la mano de la comunidad. Los uniformados de la policía, garantizando la seguridad, el bienestar y también que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad. Muy necesario que también los conductores, las personas, los pasajeros, tengan el uso obligatorio del tapabocas, muy necesario, en donde sabemos que el día de mañana será nuevos comienzos, nuevos caminos para Colombia, para nuestra ciudad de Cúcuta, en donde comienza el aislamiento selectivo. Prácticamente se acaban las excepciones, solamente lo vamos a regir, son por algunas restricciones y es algo en donde también pues ustedes tienen que saberlo y tienen que conocerlo de primera mano. Vemos a los uniformados, a las diferentes personas que viven en su vehículo particular o su vehículo público, pues descienden de sus vehículos, comienzan también el tema de la requisa, muy necesario para saber pues que esas personas no tengan de pronto armas de fuego, armas ilegales, armas blancas. Es algo en donde también se tiene que garantizar la seguridad y claramente que tengan los papeles, los documentos al día al momento de transitar su vehículo de transporte, como el seguro, la revisión técnico mecánica y de gases, la licencia de conducción. Fuertes operativos a esa hora de la mañana en la avenida del río de la ciudad de Cúcuta. Ahí ustedes ven al uniformado, a ese hombre en su motocicleta, desciende de su vehículo, el uniformado pues hace sus respectivas preguntas, la respectiva requisa, ahora está mirando la documentación también de que la moto le corresponda a ese ciudadano que tenga los documentos al día, que tenga los documentos en regla, a ese hombre también al frente, mire, vamos a acercarnos a hablar con él también, en donde es muy necesario ese tipo de intervención, ese tipo de operativos. Amigo, que ha empezado en los días, operativos necesarios en la ciudad de Cúcuta también, son muy necesarios esos operativos. O sea, deben de hacerlo constantemente hermano, constantemente. Mucha delincuencia, mucho bandido en la calle. En su caso, todo el día, ya se va, continúa su camino sin ningún problema. En perfectas condiciones todo. ¿Qué le preguntaron? ¿Qué le dijeron? No, requisa, cédula, sí, y eso está bien, lo veo bien. Vemos que no se molesta, que está tranquilo, que es necesario, ¿no? Es que uno tiene que ser así con la gente que nos cuida a nosotros. ¿Se portaron bien ellos también? Oda, magnífico hermano, muy decentes. Eso, muchísimas gracias. Ahí vemos también a ese hombre, ese conductor de ese vehículo color blanco, pues ya continúa su camino sin ningún problema con todos los documentos al día, también lo requisaron, le preguntaron también, le miraron antecedentes, no tiene ningún problema, pues continúa su camino sin ningún problema. Es algo también en donde hay que tener conciencia ciudadana también para que ustedes de cierta manera son operativos en donde pues la delincuencia se ha disparado en la ciudad de Cúcuta y es necesario también este tipo de intervenciones. Cabe resaltar pues también es un tema en donde comienzan los nuevos sistemas, nuevos decretos, nuevas normas en la ciudad de Cúcuta, nuestra ciudad fronteriza a partir de este primero de septiembre. Ya en pocos minutos vamos a estar realizando un en vivo en directo desde el centro de la ciudad fronteriza para llevarles también un poco sobre cuáles son las nuevas normas, qué va a pasar en la ciudad de Cúcuta, qué va a pasar en nuestro departamento de norte de Santander a partir de este primero de septiembre. Aislamiento selectivo, aislamiento selectivo en todo el territorio de Colombia. Vemos también acá al uniformado de la policía de tránsito y transporte. Es una mezcla entre también mirar el tema de la documentación en el tema de las diferentes normas de tránsito y es también mirar el tema sobre la documentación, sobre los antecedentes, las requisas. También mirar vehículo por vehículo, motocicleta, también el tema de los vehículos públicos, estamos hablando de los taxis. Todo eso también es muy necesario al momento de garantizar la seguridad, el bienestar y lo más importante en tiempos de pandemia pues que se cumplan con todos los protocolos de bioseguridad. Así finalizamos, es en vivo en directo desde la avenida del río de la ciudad de Cúcuta, muy cerca del barrio Prados del Este, para que usted lo tenga muy en cuenta lo que sucede en nuestra ciudad fronteriza. Con la cámara mi compañero Richard Contreras para TV Cúcuta.com informó Kevin Orozco, que tengan ustedes una excelente mañana y gracias por siempre estar conectados con TV Cúcuta. Dios los bendiga.